Sí, bueno, como dijiste vos, Freddy, ya estamos medio sobre el final. Nos queda esta semana y la semana que viene. Pero bueno, un gran número de chicos nos acompañaron durante casi toda la colonia y estamos acá, poniéndole el pecho y continuando hasta el fin. Bien, ¿estas colonias son las que solventa el Ministerio de Educación de la provincia? Sí, esta colonia es solventada por el Ministerio de Educación. Bueno, al igual que varias otras que funcionan en San Carlos. Bueno, todas bajo el Ministerio, nosotros respondemos a ello. Bien, ¿tienen como fundamental intención la enseñanza de natación? Sí, el objetivo principal, por lo menos de nuestra colonia, es la enseñanza de la natación, ya que estamos en una zona rodeada de muchos ríos. Entonces, bueno, creemos que es importante y es por ahí lo que más nos baja en línea desde el Ministerio, el tema de la enseñanza de la natación. Después viene acompañada de jornadas recreativas, de juegos fuera del agua también. Pero bueno, la mayor parte, cuando el clima lo acompaña o hace calorcito, es en el agua. Bien, ¿tienen muchos inscriptos? Sí, superamos los 100 inscriptos, estábamos en 117 inscriptos. Y bueno, mantenemos más o menos ese número de chicos siempre. Es un muy buen número, ¿no? Sí, es buen número, amplia cantidad de chicos, la verdad que sí. ¿Cuántos profes son los que están al frente? Sí, somos cuatro profes y un guardavidas, cinco personas que estamos en la carga. ¿Y se termina todo el viernes 15? Sí, todo termina el viernes 15. Ahora, este viernes 8, estamos haciendo la muestra a los padres de cierre de colonia. A las 18 horas vamos a estar dando inicio, va a 18, 18.30 más o menos. 18 horas citamos a los chicos, así que calculo 18.30 estar arrancando con la muestra ya. ¿En el natatorio luce impecable? Sí, la verdad que sí, luce impecable. También vale destacar que lo han mantenido muy bien durante toda la temporada. Y finalizada la colonia, se va a estar realizando obras en la pileta de mantención y de mejoramiento. Claro, lo necesita cualquier natatorio, este no es la excepción. Sí, no, ni hablar. Se han conseguido fondos desde el gobierno para poder mejorar la pile, ya que tiene pérdidas en algunos lugares. Y bueno, el piso por ahí no está 100% bien, pero bueno, se ha mejorado y se ha trabajado para que se pueda hacer la colonia normalmente. Gracias, Mati, muy amable. No, gracias a ustedes. Y bueno, aprovechamos a invitar a toda la gente de San Carlos Norte que venga el viernes a ver la muestra. Los padres acompañados de los chicos, por supuesto.